Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Exponen a Aurora Valle haciéndole caras a actor que cambió de sexo. El escándalo no deja a la conductora de intrusos Aurora Valle, pues ahora los usuarios de redes sociales aseguran que la presentadora le hizo muecas a uno de los invitados del programa. Esta semana Maca Carriedo denunció que una de sus compañeras le hizo un comentario homofóbico, a pesar de que no dio detalles, después se supo por René Franco que, quien había discriminado a la conductora de hoy fue su colega Aurora Valle. Tras la denuncia, Maca dejó intrusos y la productora decidió invitar a Carlos Gascon, quien dio vida a Peter en la película Nosotros los Nobles, pues este actor decidió cambiar de sexo y acudió al programa para hablar de su experiencia. Durante la entrevista, el actor que ahora se presenta como Carla Sofía, dio a conocer cómo es la relación con su familia y el por qué decidió realizar el cambio. Sin embargo, usuarios de redes sociales notaron que Aurora Valle no pudo evitar hacerle muecas al invitado. El ambiente en el programa se veía tenso y de acuerdo con TV Notas, el momento más incómodo fue cuando terminaron la entrevista sin avisarle al actor. Hasta el momento, Aurora Valle no ha declarado nada sobre el caso de Maca y mucho menos sobre este incidente. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!